¡Extreme! A Hazard Tenemos a Amigo Chocobo Y tenemos a Avanties Que no se pierde ni una con los pulpos aquí haciendo el troll Yo siempre No falto Y ya que tenemos tres minutillos Vamos a despotricar un poquillo antes de nada Y no sé Voy a preguntar a ver qué esperáis de este 3 Y para que no me quite la respuesta Me voy a preguntar a mí mismo primero Ya que si os jodéis Hola Cerosi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo ves el E3? Pues yo creo que este 3 va a ser una puta mierda Como los anteriores La respuesta es fácil Así si me equivoco Pues nada Siempre irá la cosa mejor No sé, Doki, ¿tú qué opinas? Pues bueno, no sé Yo no sé lo que esperar realmente Pues yo creo que va a ser un poquito Más de lo mismo de lo que nos han venido ofreciendo todos estos meses Mucho metal, mucho metal, mucho metal Y más metal Y un poquito de Castlevania Los Adus 2 Y poquita cosa más Pero bueno La cosa es siempre estar un poquito ya Para ir calentando motores Para lo que nos espera la semana que viene ¿A Bokun? Ah, yo creo que el E3 va a estar de puta madre Más que nada Porque como los últimos años ha sido una puta bazofia Pues este año Como mínimo con lo de las consolas nuevas Claro, ¿qué pasa? Que yo, como lo que tú dices Siempre he sido una puta mierda últimamente Y esperaba algo Pues este año no espero una mierda Y por mierda que sea Seguro que algo me sorprenderá un poquito Por esperar Lo que más espero Es que el Evil deje de caerse ahí De las llamadas Sí, sí, sí Está el pobre ahí Que ahora me caigo Ahora me salgo Ahora me caigo Ahora me salgo Pero bueno Y por lo demás Pues bueno Según el email de Konami Alguna sorpresilla Anunciaría Vete a saber Es lo que decíamos El Frogger de EOS O cualquier cosa del estilo Saldrá el Tag Fuji ahí Con Extreme Y Thousands of Enemies Subís de Hazard ¿Qué nos van a presentar aquí? Puta madre Pues yo que sé Las conferencias como siempre Van a ser un puto coñazo Pero espero que presenten buenos juegos De momento el Murderet este Tiene buena pinta De Square Enix A ver qué tal los juegos Veremos a ver ¿Tú qué dices, Chocobo? Pues yo en la línea del Juanan Ha sido tan mierda todos estos años Que por lo poco que nos presenten Me va a parecer bueno Y de la conferencia Para mí Metal Gear Metal, Metal, Metal Y el resto de la basura Punto Claro Todo lo que sea con Fox Engine Va a ser la hostia Hay que hacer un poco el fanboy 55 segundos Nos queda un minutico Venga, pues yo creo que Yo de esta E3 espero bastante No sé Tengo buenas expectativas Creo que van a presentar muchos juegos Sí, soy positivo Y espero muchos juegos Y nuevos Y para las consolas No es de nueva generación Y de la conferencia de Konami Pues que nos enseñe mucho de Metal Y mucho de Castlevania Que a mí me gusta mucho Lo que han hecho Mercury Steam Con la nueva saga Bien, bien ¿Qué hacen? Y ahora creo que está por aquí Te gusta lo que han hecho Con el primero, ¿no? Tú, calla Que le quedan 20 segundos A Bill para decir algo 15, 15 Coge las uvas Que dan los cuartos Le haré a 10 A mí no me gusta Lo que ha hecho Mercury Con el Castlevania Pero bueno Troll, eres un troll O sea que tenemos 10 segunditos Señores Ahí marca 2 1 A mí ya está 6 segundos A mí ya 0 No life Ahí pone no life Sí, ya ves tú No life Pero no sale nada Las letras muy papas No life Me enseñan que dan 2 segundos Ahí está F5 Yo no veo nada Porque en Game Trailers No lo darán Que es uno que nunca falla Empieza en inglés No life Toma El no life También lo tengo Pero Qué mentira Error nervidor Vamos Lo que viene siendo Lo que va a presentar A mí se me ha quedado negro La pantalla Sí, sí, sí Veo los puntos grises En mitad de un fondo negro Bueno, gráfico Un éxito de conferencia En la web de Konami No tira Y en la de GameSpot Yo creo que ya nos podemos Hacer una idea De Konami En esta próxima generación Ahora tengo publicidad Sí, de un móvil Ya empieza Yo no tengo nada A mí ya empieza Media hora pone No life ¿A que media hora empieza? Joder Que media hora dura Ah, vale Sí, no, sí Es que tampoco tienen pa' más Como no la hicieran a cámara lenta No le daba tiempo O sea, no Depende Tú piensas que Kojima Te hace una intro aquí Puta madre Este dura dos horas Ya hace falta Y no te explica nada Yo ya veo Tenemos un par de videos Tenemos un par de navidad Tenemos una pregunta Tengo yo Dejan con el Pro ¿Queremos a Snake en el Pro? Uh A ver, a ver Retransmite, retransmite Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Están con el meta Nada, están enseñando Un poco de lo que va a salir Ahora están con Castlevania Pero con logos Y no ha salido nada todavía Yo estoy con pantallazo negro Yo estoy viendo algo del PES 2014 ahora Esto va más No, ya no ha salido el Castlevania Está el presidente de Konami de América Ya hablando Cada uno va por un lado Yo tampoco A mí me salen dos rayitas ahí en medio de la pantalla Pro Evolution Metal Phantom Pain Castlevania 2 Ya está No sale nada Ahí carga A mí nada No me cargan Tengo el Chinorris aquí hablando Japonés, japonés Bueno Ya para llamarlo X ¿Es esta Fuji o no? Están hablando de los 40 años de Konami Eso no es justo Uh Han hablado de juegos móviles lo primero Han aparecido logos ahí Le echéis en The Game Trailer por amor de Dios Dios, ha salido Enric Álvarez ¿Cómo que? Esto antes molaba He de actualizar la página A mí me ha actualizado Y ahora parece que para... Y Enric Álvarez para que sale Para violar por el culo a Liga Sí Parece ¿Y para qué coño ponen primero un anuncio? El Pro Evolution No, no es un anuncio Pro Evolution Ha salido como una especie de gráfico Los cuales siguen saliendo El Pro Evolution El Castlevania Y el Metal Gear Y luego ha empezado Una especie de vídeo Con la historia de Konami Hombre, ¿por qué? Con creativas Con... Ya le aparece el DDR Yo no sé Pero lo primero que he visto Es un horror control ahí Están con el DDR ahora mismo Estoy con un puto anuncio primero Muchas gracias Con el anuncio ¿Os dais cuenta de que esto es grabado? Y si le da a la flechita para delante, macho Es... Sí ¿Puedo ver toda la conferencia entera? Sí, sí, he grabado Ya, es como hicieron hace un año o algo así Sí, puedes pasar hasta el final, Hazard A ver Sí, sí, sí Puedes pasar hasta el final Voy a hacer una predicción De lo que van a presentar al final No spoilees, no spoilees El Castlevania a los offshadow que sale en el minuto 25 es una puta pasada Joder, ¿por qué minuto vice? Estoy viéndolo ¿Por qué minuto vice? Ah, si lo ponemos todo en el mismo minuto Yo voy por el 2.48 Por el 3, yo Yo voy igual que Doki 2.44 ahora Yo 5 Esto no es serio, tío Venga, al 3 Me he puesto en el 3 ya En el 3 Y sigue el caracartón este hablando A mí no me he cargado O sea, ¿qué ves tú? Joder, tío Qué vergüenza, tío El presidente de Konami en Estados Unidos Y habla en Hambo Lo tienen que traducir El hijo de la gran puta Claro que menos que hables tú El idioma de la empresa Están hablando de los juegos de iOS Uh, esto empieza muy mal, ¿eh? Sí Llegan 3 minutos y medio Ya sabéis Demasiado hablar Y poco vicio aquí Sí, vale Están con los fordíos Sí, eso es un anuncio, tío Que eso Tienen todo preparado Y esto no mola, tío Tienen ahí todo grabado Hace dos años Era la conferencia ahí, tío Con los tíos que iban Con un peo que no vea Juego con el perro Protagonizado por el perro de Call of Duty Por eso la hacen ahora grabado Por cierto, el juego de Press y Catch aquel El juego de Press y Catch aquel Que presentó el Tag Fuji con el 99 Nights 2 Al final no llegó a salir, ¿no? No tengo ni idea porque no sé cómo se llamaba Tenía un nombre mexicano Así, rollo chicano Guacamele Ya salió el primer comentario Domo Jam Esto me está dando muy mal rollo A mí también Y ya llevamos cinco minutos Es más, estoy pensando que igual dice Metal Gear Solid 5 para iOS Que le den por culo a las consolas Estoy esperando que Jordi ataque al Doki Quiero un ataque de risa en directo A ver qué tal el motor A ver, a ver Hostia, ¿qué es esto de porno con E.T.? ¿Qué pasó, oye? Qué puto asco, manche, man Pero bueno, me mola Oh, qué asco, tío Yo no quiero ni verlo Ey, ey, ey ¿Esta es que le dará tiempo De poner al Neymar en la portada o no? Qué mala O sea, que Neymar no va a estar ni en el Barça Estará en el Santos O sea, hasta me lo dicen Lo que han hecho Lo que han hecho en un game de unos conocidos Han cogido la portal P2013 Y le han puesto un cuadrado blanco En la cara cristiano Con una interrogación Y han pintado el 2014 ¡Qué cutre! Joder, son las zapatillas mucho Fox Engine Pero no llevan ni los cordones ¿Pero se te pueden desatar los cordones en el juego o no? No, tío No creo Son pintadas y pegadas Es que qué poco realismo O sea, si no se te pueden desatar los cordones El que salía este año no llevaba el engine Este sí que es el nuevo Sí, pero si un juego de fútbol no se te pueden desatar los cordones Eso es muy lineal Ya no se merece más de un save Porque es muy lineal Nada, por institución de la saga Estáis enfermos mentales Y además no hay tetas O sea, que no... Ya ves Hombre, yo veo que el último juego Mira los baratetos, ¿eh? Cómo rolean al Pro Evolution, ¿eh? Bueno, yo el último que jugué fue en Internet Y en el Super Soccer de Super Nintendo Y estoy viendo que el juego es igual, tío 11 contra 11 Yo tengo el de Nintendo 64 Poca evolución, tío 11 contra 11 todavía ¡Vaya mierda! Y un balón Ya no iban a poner dos, macho El nombre del juego te lo dice Poca Evolution El inglés es Poca Evolution Es esa mierda de mando, tío Es un mando de Logitech Logitech de Logitech Aunque hayan tapado poner Logitech Os presento el nuevo mando de la Play 4 Logito, atento al chat y déjate de Pro Evolution Que tiene buenos gráficos Y Doki no se está riendo por los gráficos de Pro Evolution, ¿no? Eso seguro Aunque den ganas A ver El Fox Giant, sí Yo no Fox Giant, ¿qué coño pasa, tío? Bueno, las animaciones están curiosas, ¿eh? Sí El público se ve igual que... Ya me da igual Lo del público... El público se parece a los del FIFA Tennis Mira, lo único que pueden hacer para que me interese a mí un juego de fútbol es meterle super tiros Le meten ahí al equipo del Inazuma Eleven, por ejemplo, y entonces ya me lo pienso Joder, macho, el público, vaya puta mierda, la verdad De lejos, muy bien, pero al momento que se acerca... Pero si se mueven todos, igual Ya son muy listos Ahí falta un Ultra Para destacar Pegándole a estos coos de puta y poniéndoles rectos Porque hace falta que puedan prender fuego al estadio Que lo puedan preparar peleas en el estadio, esas cosas Exactamente, un factor aleatorio que te tiran un botellazo al portero Una bengalita Claro, así Luego tenían que meter un modo de juego más social Que sea de rodar anuncios de televisión con los jugadores Que es lo que más hacen ahora los jugadores de fútbol Sí, eso no había un juego ahora que lo hacían Grabas el de H&S de Casillas O el de aplaudir a gente que no saben ni quién son Los de la selección y cosas así Llevamos 10 minutos, macho 10 minutos Sí, y el tipo este de Konami necesita una ortodoncia en los dientes Porque... Pero esos son todos los japoneses Uff A ver, estos no necesitan abridor para las cervezas, tío O sea, es lo que me va Madre mía, tío Es que soy... Este es el mismo anuncio que pusieron ya, hace poco Pero es peligroso para comer potorros No, pero como no es el caso El mismo puto teaser Sí Sí Pero el juego será así en plan hipster En blanco y negro y con el balón rojo Son los nuevos de este año Es para salir del mainstream ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Nada, estamos viendo Dejad de... Dejad de... Dejad eso Metal Gear, metal Gear, venga No se llega, por favor, señores Aquí no existe Eso Este tío no cambia nunca El cojima está echando la riga, eh Fíralo Hombre, decían que iban a presentar quién era la voz, ¿no? ¿Quién bien habla inglés, el cojima? Es hater, es hater Ya, ya se ha dicho Ya, está troleado el hater No, no, no Podré escuchar Podré escuchar a qué comida me está vendiendo cojima, coño Cada vez traduciendo simultáneamente, va No me entiendo de nada Si, habla Está diciendo que Snake está mucho el sismo más detallado Ah, si te está hablando de la historia, mamón Y también de... Cabrón Me aburro Yo apuesto a que lo de la voz es una troleada de hater Un productor de cine Ah, pues mira, no te extrañes que después te presenten ya el primer tráiler de la peli de Metal Gear Pues sí La viara de este no es que sea un productor, es que es el productor, o sea Sí A la altura del Jerry Brack Tiene una pose así un poco rara, ¿no? Con la cabeza echada para atrás Tiene una pose de cireasta Oye, oye Pues a mí es de juego, más bien Mira, ya sabéis quién es el Snake, el Kiev-Sutherland Coño, pero sí que va atrasado, ¿no? Porque le habrás dado al play antes de tiempo, hijo de puta Que el pleno y de coño, tío, voy por el minuto 12 y 25 Dice que no sea un jugador O sea, va, más adelantado que yo Claro, y que yo Yo voy por el 12 y 27 horas Yo igual, quedó aquí Eras tú el que iba adelantado, cabrón Que yo al... Que yo al futuro Alion lo spoileo todo Ya cuántos granos tiene este hombre Sí Y el puto cuerno de coño será al final No, no, no es la voz del Snake Es el actor del Snake Es el de la... Sí, y van a pillar como actor del Snake Al tío este y luego de voz al otro Al David Hater Ah, al hater, sí, seguro Ya que lo tiene pillado este macho No le van a decir Tú, venga, tú, haz los movimientos Es que el hater ha soltado un tuit en plan troleo, ¿sabes? Como diciendo Espero que no se pierda mi voz Estoy espiándole tres Oh Vamos Qué malo ese último, Jordi Hubiera preferido el carrusel como Snake Sí, yo también Sí, haciendo surf por las tuberías, ¿no? ¿Quieres uno malo? Tomar uno malo, hombre ¿Y este quién coño era? ¿El de 24 horas? El de 24, sí Por ejemplo El Kiefer Suterland Alguna cosica más ha hecho, ¿eh? Sí, ha hecho bastante cosas Alguna cosica más Bueno, pues... Por favor, no sé si es serio Doki Esos son los golpes bajo al Doki Pero en el momento están mostrando todo lo mismo que se vio en la época No, esto es nuevo No, no, no es nuevo Cuando mostraron el motor no hace mucho Sí, ha hecho el tráiler nuevo Mostró Kojima Una foto de montaje Y lo primero que se veía Era un solo para mayores de 18 Típico de tráiler americano En rojo O sea que En el momento que salga esa pantalla Va a ser cuando vamos a ver el tráiler Yo creo que Hablar con este hombre Ya has tenido bastante O sea, con ver al pavo este Ya has tenido sobra Voy a ver la mitad Ahora Sí Ahora dice Zoe 3 para vuestros muertos Y se va Es capaz de presentar el parche del Zoe HD aquí Sí, sí, es capaz Y mostrar, ¿ves? Funciona a 60 Pero en equipos no, joderos Vamos a hacer como con el Silent Hill A Castelvania Yo es que ahí me lo estoy bien Castelvania Castelvania Silencio, silencio Castelvania Castelbañola Egovania Yo creo que el pelo más Está más cutre El del El pelo de Gabriel Sí Sí, su pelo es muy cutre Sí Hostia, pero Más Es que comparado con el otro Que era todo capas Porque no se duchan ahora Entonces lo llevan más acartonado Acartonado, tío Si eso parece que Como es Drácula Se lame la mano Y se toca el pelo Silencio Es un puto asco ¿Cómo es silencio? Hombre Pero sí parece que Se ha hecho la permanente Con cemento El hijo puta Es que yo Yo creo que les han recortado Como no han tenido beneficios Con el de 3DS Le han recortado El presupuesto Y aquí es donde muchos Se que dejan a ver Spoiler Spoiler Después de cuántos años De dos años De tres años ya Ahí está hablando En castellano Notas Demostrando el nivel De cultura que tenemos En el país Si el presidente Nos hablará Hablar en inglés Una pregunta El pavo este Va siempre con la misma chaqueta La misma Así parece más bohemio Aquí es cuando penetré Analmente a Igarashi Y le dije Tu juego apesta Pues tiene pintón El juego Si Este desde luego Que sí Pero El puto truño Vania que ha hecho En 3DS No tiene perdón No, no Lo que ha hecho en 3DS No tiene Pero ningún perdón Es un norito God of War Este juego Sí Realmente sí El God of War Es una mierda Comparado con esto Los cojones Me vas a comer Desde donde termina Ahí está Esto es Con todo el cariño Pero el God of War O sea En el aspecto God of War El God of War Se merienda con patatas Todo lo que puedan hacer estos Esto es Sin contar Que el God of War Se lo come Cualquier otro juego Del género Como esa De los cojones También Eso también Sí A mí A mí esto Me parece No sé a quién Se lo escuché El otro día Que fue El God of the Colossus Tío Me jodas Sí Pero luego metían Los Colossus Y decía Bueno Es muy descafeinado El rollo Colosseo No sé Tío Mira Esta cámara libre Por fin A mí es que El concepto 3D Me gusta más El Lamento Finossens Que lo que está haciendo Este tío Bueno ¿Qué dices tío? Madre mía Madre mía Yo solo digo Que Castlevania Estaba muerto Si no llegan a hacer esto Así os lo digo En mi opinión Castlevania para mí Tampoco es que haya vendido Una barbaridad Para mí Castlevania Es el 2D Tío Lo veo mucho mejor Pero bueno Estaba muerta ya la saga Tenían que hacer algo Y yo creo que la han reanimado Bastante bien Ahora de aquí a Yo coincido contigo Yo creo que la saga Necesitaba esto Sí Ahora ya Que venga Pero yo creo que tampoco Hay que romper todo No Y es que el juego no Ahora Estelores of Shadow 2 Cierra el ciclo Y ahora otra vez Que vuelva Aligarashi Y que él diga Vamos a hacer otra reinvención Y ahora Digo Que por ejemplo El de 3DS Ha jodido Ha jodido el rollo Pero mucho tío De 3DS Sí, sí, sí A ver Completo O sea Yo todavía no lo he jugado Voy por el 23% Por eso no No puedo decir nada Cuando termine Bueno, tranquilo Que ya se han jugado La demo Yo siempre lo he jugado Es largo de cojones Y es un puto coñazo De principio Y cuanto más vas avanzando Es peor todavía O sea que Largo Pero si dicen que es cortísimo No, es largo Pero si llevo una hora y media O dos Y llevo un 23% No, es que se hace largo A ver, trailer Trailer, trailer El es Nietzsche Chenogear Mola, mola Y otra caída al moreno No, no lo dejáis hablar al chaval Y no respira Claro El moreno está que lo tira No dejáis hablar Y arranca el cable de la DSL A ver, una cosa os digo El poco gameplay que se ha ido viendo Ahora del Castlevania Me ha gustado Sí, a mí también Estaba muy guapo Los fondos y la cámara libre A mí lo que me da miedo Es lo que pueden hacer con Alucard Más, peor todavía más Habrá que leerse Habrá que leerse la historia Del D3DS Para no tener que jugarlo Bueno, quien se lo haya jugado Sabe bien Joder, vaya puto trailer Macho, si se lo están mostrando Al I.G. El Drácula este que parece Iguipo La puta catedral ya toma por culo Ahora sí, para unirlo Para unirlo un poquito Con lo del final del primero Con el epílogo Spoiler Spoiler algo Tengo tanta mierda en el portátil Que no veo el vídeo Eh, cómo, hola Sí, parece que ha salido del psiquiátrico Otro spoiler Otra vez, pues Qué pesado No lo van a poner a veces Venga No lo habías visto Toma, otra vez Para que lo veas Sí Que ya Que es muy bonito Una tónica suep Joder, tío El pelo ahí parece Parece una fregona, tío Puto asco Si, los pelos parece que hayan Parece que hayan contratado al mismo que el de los planes 3 Es perfecto La mía parte está cuando sale así al balcón Está muy guapo Pero aquí lo que he importado aquí es lo que se juega, tío Que planos de película Todo el mundo sabe Todo el mundo está Ya, pero antes había trago de gameplay Y tenía buena pinta que estaba aquí el combate contra el tipo este, dorado Olé Olé, cómo mola Guapísimo Metal Greymon Parece un enemigo del juego este de EOS Este no me acuerdo Gráficamente está guapísimo, eh Me encanta Un 7 Un 7 Oh, 7, sí 7, 7 7, 7 Vendido, vendido, vendido Tetas, tetas Tetas Sí, tiene buenos pectorales El protagonista Oh, mala, macho Podremos La central Central San Gratia Asturiana Oh, los efectos Mola el fuego, eh Ya ves Esos puños de fuego Que se los han sacado Del primer David My Cry Me gusta Me gusta Ahora que pongan una fecha Que sea del 2013 Y que se Y que me quiten el mal sabor de boca del de 3DS Ahí está, el Alucard Ahora te ponen exclusivo Alucard El pavo dorado El pavo dorado no tenía en la mano la cruz esa del Gabriel Bueno, cruz, latigo, llámalo aquí El TX se está pajeando Que lo sepáis todos Los juguetes Tiene falta que lo escribas Está cartonándolo todo Mírala, sí Se ve de puta madre Mola Se te escucha muy lejos, eh, David Sí Me escucha muy lejos Sí, está bien, hombre Que si no me se te... Oh, hola Estáis oyendo la música Vamos, no me jodas Sí, sí, sí Pero es que eso ya lo tenía clarísimo Me da igual Sí, repetía el Araujo Y ya tenía clarísimo Que... Que va a ser la mierda Primero El Oscar Araujo Es la polla Sí Sí, para hacer banda sonar de peli Sí, está muy bien Sí, y yo opino lo mismo Me gusta Está muy bien hecha la música Pero no creo que la tararé No, porque eso está claro Esa música es muy genérica Es una música muy genérica De cualquier producción así Pues yo de primer juego Tararé a muchas canciones O sea, que no sé Porque tú eres un máquina, tío Es Super Saiyan, Drácula The Power in the Night Bayoneta Soy un fanboy de Castlevania Es la Panther Zord ahí Acaba de levantar las puertas Rollo, gatos Pero al final todo el juego Va a ser del tío este Del Gabriel otra vez Pero transformado en vampiro ¿O qué? Sí La verdad que el juego Tiene una pinta guapísima Yo pensaba que sería más La presentación A mí me está sorprendiendo Me lo esperaba peor, eh A mí que me molan Los juegos de acción Esto es papillar Muy rico, muy rico Está claro Esperemos que no Se hace un poco coñazo Como el otro Eso sí Esperemos que esté Como la parte de los vampiros Y esas partes guapas Que no empiece ahí Siendo un coñazo Así dice Fecha A ver, a ver No hay fecha Entonces se supone Que no es Dracul Todavía, ¿no? Porque... Para medias, ¿no? Sí, yo creo que ya es Dracul Entonces Cuando se ha aparecido La pava de las tetas Mira este invierno Entonces ha aparecido La pava esa de las tetas Se las ha mordido Y entonces se ha recuperado Por eso salía luego Ya tan enérgico Es lo que tiene comerte Es lo que tiene comerte Sale para PC también Sí, bueno Habiendo salido El Ultimate De PC El 1 Era tontería ¿Esto qué es? ¿Qué coño es eso, tío? Madre mía ¿Esto qué es? Los de Mega 64 Asqueroso Que cada día Da más puto asmo ¿Qué me estás contando? Esto sobra En una conferencia Pero mil, ¿eh? Y más que diga Que esto es una sorpresa Hombre, sorpresa, ¿eh? Y más que quedan Tres minutos de vídeo Sí, exacto Venga ahí Qué guapo Este es de los que luego Dicen perdón por el retraso, ¿no? Sí, sí Y los que De mayor quiero ser Helicóptero Y todo el gameplay Que nos había prometido Kojima ¿Dónde está? Este, no lo veis Oye, tío Te estás pajeando Porque si te estás pajeando Con este Me preocupas, ¿eh? Me he ido Me había ido Perdona Es que si te la estás Cascando con el Mega 64 Este Me está dando vergüenza ajena Pero bueno Madre, hostia Pero es que esto sobra Pero Pero mil, ¿eh? Esto no lo hicieron ya En alguna conferencia de SEGA Con el Yusuzuki Es para matarlo, tío Qué grotesco, tío Esto es la sorpresa ¿En serio, Dave Cox? O sea, te mereces que te hagan Un follow de Twitter, hijo de puta Un tío con los pulgares Haciendo como si fueran los cuernos Joder, tío Joder, tío Joder, tío Joder, tío Oh, 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 oh Oh, oh, oh 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 ¿Qué? Menos mal que no lo han hecho en directo, tío Porque en beta De aprausos Madre mía Yo espero que ahora hagan un reel de 30 segundos anunciando algún bombazo, porque si no... Sí, sí, seguramente. Sí, el nuevo GoeBot y eso. Sí, sí. Con Fox Engine también. Sí. Muchas buenas estaciones de sangre. Queda un minuto de vídeo, vamos. Otra vez. ¿Sabes el engominado? A Chino Y, adiós. Muchas gracias otra vez por haber venido. Bienvenido a un bolas, malillo. Se ha acabado. Si queréis saber menos, hablar en konami.com y tendréis la misma mierda de lo que hemos enseñado aquí. Madre mía. Que nos da las gracias por pagarle el Laka. A tomar por culo. Eh, quedan 35 segundos. 35 segundos de letras. Pero si el Kojima de coño ha enseñado al final, tío, si no ha enseñado nada. Todo lo que... El anuncio especial que es que ahora estaban en alguna ONG para retrasados y están financiando los sueños del Mega 64 S. Yo alucino mucho. Yo, no sé, nos iba a presentar un trailer con jugabilidad. Bueno, yo creo que eso se ha presentado la botella de Snake y listo. Sí. Se ha juntado. Sí, pero es que realmente, si te paráis a pensar, dijeron que iban a hablar del Pro, han salido cuatro imágenes que habíamos visto, del Metal cuatro imágenes que habíamos visto, y lo único que se han estirado un poco ha sido con Castlevania, porque el resto ha sido humo, vamos. Y espérate, porque si el Castlevania este hubiera sido también producido por Kojima, como el anterior, todo hubiera sido Kojima, macho. Sí, sí. Entre el Fox Engine, el Metal Gear y este, menos mal. Vamos, Konami no es lo que era. ¿Quién será la voz del Snake? Ala. Bueno, me ha encantado. En fin. Realmente, ya solo por saber la fecha del Castlevania, ya me ha servido un poco. Llámame conformista, pero... Ya tienen tu pasta ahí, guarda. Tampoco esperaba mucho de Konami. Ya estamos. Parece que ha pulido mal, porque tenemos que rule bien. Yo solo le pido lo que decía, que no se alargue artificialmente con el primero, los tres primeros capítulos, que eran un poco coñazos. Y que pulan los de fetillos, de ralentizadillas y cosillas que tenía el otro, que todos los enemigos no te hagan el mismo ataque ese del temblor en la tierra, que era muy, muy patético. Si solucionan eso, estará muy chulo el juego. Mira, tráiler del Tales of Filia, del E3, Castlevania y hasta el tráiler también. Venga, ¿quién los publica, va? Tú. En fin, pues nada, yo creo que podemos ir dejando aquí de grabar, por lo menos. Vamos a seguir diciendo tonterías un rato, pero yo creo que si queremos hacer algo, lo cortaremos aquí. Y bueno, supongo que hasta el lunes ya, que no empiecen a hacer las conferencias, no obteremos material interesante, que igual también tampoco mucho vamos a encontrar, ¿no? No lo sé. Así que no sé. Yo me quedo más despagado. No, no, ha sido muy patético, pero bueno. Veremos, a ver.